Hoy hacemos un postre súper rico. Son unas flores de melocotón en almíbar sobre una crema del mismo melocotón con queso. Fijaros, para hacerlas vamos a necesitar 10 mitades de melocotón en almíbar, 2 yogures griegos, 2 cucharadas de queso crema, queso fresco y una cucharada de azúcar glass. Empezamos poniendo los yogures en un colador y dejando que escurra en un bol el suero. Yo los dejo la noche anterior. También quitamos el almíbar de los melocotones y ahora vamos a cortar muy pequeñitos los trozos de melocotón porque luego los vamos a triturar en la mini pimer. Bueno, pues los cortamos pequeñitos. En el vaso de la mini pimer ponemos el yogur que ya está escurrido. Veis que gordo queda. Si no queréis usar yogur podéis usar nata batida. Yo prefiero yogur porque es más light. Bueno, incorporamos también los melocotones, las dos cucharadas de queso crema y la cucharada de azúcar glass. También podéis usar miel si preferís. Bueno, lo batimos todo bien y lo ponemos en los cuencos donde lo vayamos a servir metiéndolo al congelador. También podemos ponerlo en una manga pastelera y dejar que se enfríe en ella. Tiene que estar frío. Mientras que se va enfriando, que mínimo van a ser hora y media o dos horas, lo que hacemos es ir cortando en finitas lonchas nuestros melocotones. Veis, lo cortamos muy finito porque vamos a formar con ellos las rosas. No podemos formarlo hasta que no se nos ha quedado endurecida la parte de arriba de nuestra crema porque si no el melocotón se hundiría hacia abajo. Bueno, pues para formar nuestras rosas lo primero que hacemos es colocar cuatro rebanaditas de melocotón. Depende también del cuenco. Podéis usar tres, cuatro, las que os quepan. Ahora de manera salteada, es decir, que vayan solapando, que no estén todas las hojas, los pétalos seguidos, vamos poniendo menos en la parte de dentro. Veis, en la parte de dentro hemos hecho una fila con tres pétalos. Ahora en la siguiente dos y luego una. Bueno, como veáis que es vuestro cuenco. ¿Veis qué fácil es? Voy a repetirlo un poco más rápido para que lo volváis a ver. Bueno, lo importante es que la crema esté durita y ya veréis qué postre tan delicioso queda. A mí me encanta. Os va a encantar el sabor, ¿eh? Os va a sorprender. Y a vuestros invitados por supuesto también. Pues ya sabéis, si os ha gustado darle a me gusta. Nos vemos el próximo viércoles en nuestro próximo tutorial.